Oh, 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 eh, el negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado, oh Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar, esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, que criminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, recriminal, tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, recriminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de recriminal, baby Y si milagros le he visto por ahí que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado, oh Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar, esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, recriminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú, tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú, no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de ser criminal Criminal, recriminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, recriminal Criminal, recriminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, recriminal La fórmula La fórmula